Bueno, hola, ¿cómo están? Yo voy a subir mi testimonio. Cuando Cristo Libera, Cristian aparecieron en mi vida a través de mi hijo, yo padecía muchas enfermedades, fumadora compulsiva, durante casi 40 años, 30 años, perdón. Enfermedades varias, artrosis, roturas de menisco, tenía mucha supuración en los oídos, una alergia en mi piel que hacía que todo mi rostro se manchara y estuviera siempre así, cremas muy caras que usaba y todo eso. Bueno, en fin, gracias a Cristo Libera y a que fui realmente liberada, dejé el cigarro de un día para el otro, así en el momento, dejé de fumar, mis piernas ahora subo y bajo las escaleras de mi casa corriendo, cuando antes no lo podía hacer, tardaba minutos para subir una escalera. Mi alergia desapareció, mi piel, como verán, está espectacular. He sido liberada, he sido sanada desde adentro y no me costó meses dejar el cigarro, ni fui dejándolo a poco. Es de un día para el otro, automáticamente se deja, desde el momento en que uno siente que Cristo está actuando, desde ese momento mismo, uno deja los vicios y se siente realmente liberada. Realmente yo creo que sí, así fue. La sanidad en mí fue inmediata y mi liberación también. Yo nací y soy una persona nueva a partir de eso. Sí, así fue.